¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Qué tremenda bandota! Se viene hoy al programa. La verdad que es un agasajo tenernos acá en vivo. Se disfruta muchísimo, señores. Yo sé que allá en casita también lo está disfrutando mucho. Tenemos regalos, tenemos regalos, mi querido susto. En lo que vas agarrando aire y, bueno, se van acomodando todos. Tenemos regalos. Recuerden, vamos a regalar dos discos, dos discos de esta banda que la verdad a mí me gusta mucho. Llamen, por favor, al teléfono que va a aparecer aquí en pantalla y digan yo quiero apoyar a mi estado, yo quiero apoyar mi música, yo quiero apoyar a mi gente. Quiero el disco de Descarada Band que es Del Corazón a la Tierra. La verdad me encantó el título. Por favor, llamen. Ahí está nada más y nada menos que dos discos que van a regalar, señores. Y bueno, vamos a escuchar otra rolita. Los dejamos aquí para que sigan pues de verdad que animando porque el foro ya se puso a brincar y a bailar. El escenario es suyo, por favor. Vamos a escucharlo. ¡Venga, señores! ¡Gracias! ¡Venga, señores! Clar, señores! ¡Venga, señores! ¡Venga, señores! ¡Venga, señores! Y es que cuando rimo muchos han quedado locos Y les hago saber que estos raperos quedan pocos Eso me lo tomo muy en serio Hoy de school represento en el hip con movimiento Aunque no lo creas mi trabajo me ha costado Abrir esas puertas por donde tú has entrado Fileta corta y pesa, busco hacer conciencia Puesto el contexto para tomar este puesto Lo hago de corazón y para mis hijos por supuesto Levanta la mano por lo serio es el movimiento Y esa es original song Escucha el mensaje consciente Sube el volumen, súbelo ya Porque te aseguro que lo vas a bailar Este nuevo ritmo que empieza a sonar Ritmo que suelta descarada Y no contabas con nuestro ritmo Ritmo de la calle, así lo clasifico No me he fastidiado, me divierto con la música Así lo he demostrado Somos los inadaptados Los que van por la calle con los audífonos montados Traemos la vaina pa' ponerte a gozar Agarra a tu pareja y no lo pienses más Que suene la cumbia, que suene con fuerza Que escuchen los de arriba, que seguimos en resistencia Que suene la cumbia, que suene con fuerza Que escuchen los de arriba, que seguimos en resistencia Ay pero mira como baila esa negra Ay pero mira como baila esa negra Bailamos porque la vida gozamos Sonreímos porque de ello nos reímos Tarde o temprano su momento llegará Tarde o temprano Babilonia caerá Mientras nosotros gozamos lo que la vida nos da Seguimos gozando la música pa' bailar Sube el volumen, pero súbelo ya Cierra los ojos y siéntelo más Siente la música que es la medicina para el alma ¡Pum! No impaya Y esa, y ayúdenos con sus palmas también ahí en casa Y que fluya la buena energía Porque eso es lo que necesita nuestro país Para seguir avanzando Y no quedarse ahí como estamos actualmente Sube el volumen, súbelo ya Y ponte a bailar con la descarada banque Ponte a bailar con la descarada banque Sube el volumen, súbelo ya Porque te aseguro que lo vas a bailar Este nuevo ritmo que empieza a sonar Ritmo que suelta descarada banque Y no contabas con nuestro ritmo Ritmo de la calle, así lo clasifico No me he fastidiado, me he divertido con la música Así lo he demostrado Somos los inadaptados Los que van por la calle con los audífonos montados Damos la vaina pa' ponerte a gozar Agarra a tu pareja y no lo pienses más Que suene el ska, que suene con fuerza Que escuchen los hierbas, que seguimos en resistencia Que suene el ska, que suene con fuerza Que escuchen los hierbas, que seguimos en resistencia Sube el volumen, súbelo ya Y ponte a bailar con la descarada banque Ay mira, yo te digo que te pongas a bailar Ay mira, yo te digo que te pongas a bailar ¿Qué? 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 Bailamos, porque la vida gozamos o reímos Porque de ello nos reímos Tarde o temprano su momento llegará Tarde o temprano un babilón a caerá Mientras nosotros gozamos lo que la vida nos da Seguimos gozando la música pa' bailar Sube el volumen, pero súbelo ya Cierra los ojos y siente lo más Siente la música, que es la medicina para el alma Súplale el negro Trilapa, 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 trilapa